Lo que voy a intentar explicar en este video parece algo extremadamente básico, pero trae confusión muchas veces. Es muy difícil de explicarlo para que una persona lo entienda a primeras porque es muy contraintuitivo. Lo que voy a hacer es tratar de mostrarte, a través de un ejemplo, qué le pasa a una función cuando haces cambios y transformaciones en su variable independiente. Y vos decís, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué el tipo me está mostrando esto? ¿Por qué voy a gastar tiempo en mirar este video? Esa sería una interesante pregunta. La realidad es que en ingeniería o en ciencias en general usamos funciones todo el tiempo. Todo el tiempo usamos funciones. Y generalmente partimos de una función que tiene una forma determinada para armar otras funciones que tienen formas parecidas a esas. Por ejemplo, dada una función determinada o un seno, por ejemplo, quisiera tener el seno pero expandido, por ejemplo. O lo quisiera tener expandido en vertical o lo expandido en horizontal. Quisiera armar algo así. ¿Cómo hago? Otro ejemplo es pensar que si tengo una función con una gráfica determinada, quiero armar la misma función pero desplazada, por ejemplo. Y muchas veces queremos hacer las dos cosas simultáneamente. Y eso trae confusión y trae muchos problemas para entenderlo. Entonces, el objetivo de este video es tratar de clarificar un poco eso. Para que lo entiendas para siempre. ¿Sí? Es un enfoque mío. Puede haber otros enfoques para entenderlo. Así que, si lo encontrás explicado de otra forma, también es válido. Siempre y cuando sea correcto, ¿no? Así que vamos a ver eso. Vamos a tratar de entender qué pasa cuando, dada una función de una sola variable, acá la pongo como f de x, manera general. ¿Qué pasa cuando hago transformaciones de su variable independiente? O sea, dada la curva de f de x, o sea, dada una función con su curva determinada, ¿qué le pasa o cómo es esta nueva función que voy a armar? g de x igual a algo de f. Por ejemplo, f de 2x más 8. Por ejemplo, ¿qué le pasa a la curva de g? ¿Qué forma tiene la curva de g? ¿Hay alguna relación entre la curva de g y la curva de f? Sí, hay una relación. De hecho, la curva de g es la curva de f expandida en una cierta cantidad y desplazada en una cierta cantidad. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa. Eso es lo que vamos a ver en este video. Cuando termines de verlo, vas a terminar entendiendo cómo es la curva de g. Descartado que acá puedo sumar constantes y multiplicar por constantes afuera de la función. Y eso también cambia la forma de la gráfica final. Pero eso no habla de transformaciones de la variable independiente. Cuando yo digo transformaciones de la variable independiente, hablo de reemplazar a la variable x por otra cosa en función de x. ¿Está bien? Vamos a ver eso. ¿Empezamos? Dale. Fue una tremenda apertura. Bien, como te decía en la presentación, vamos a tratar de entender qué le pasa o cómo es la curva de g de una nueva función que me armo en términos de una función original, de una función de la cual parto. Eso vamos a ver. Y no es tan trivial como algunos piensan que a veces así nomás sales solo. No. Hay que entenderlo paso por paso. Lo que te voy a plantear es un ejemplo. ¿Por qué pongo un ejemplo? Pongo un ejemplo porque si yo te pongo ax más b, por ejemplo, o sea, reemplazo x por ax más b y hacemos cuentas con esto, es muy confuso. Porque a y b tienen su signo propio, pueden ser negativos. Y las cosas cambian. ¿Se entiende? Si b es negativo y si a es negativo, cambia muchísimo el efecto de lo que le pasa a la curva g, esa que te mostré hoy. Entonces, mostrado así como ax más b, como está en muchos libros, me parece poco pedagógico. Entonces voy a arrancar con un ejemplo simple, para que todos entendamos. Imagínate que tenemos f que tiene una curva determinada, qué sé yo. Por ejemplo, estoy inventando. Entonces imaginamos que f de x tiene esta curva, ¿sí? Descartado que acá te puedo marcar por dónde corta. Por ejemplo, inventemos. Imagínate que corta acá en menos uno y acá pasa por uno. Por ejemplo, ¿sí? La altura no me importa por ahora. Porque las transformaciones de la brela independiente, lo único que pueden llegar a ser, cuando hablo de transformaciones lineales, que ahora te digo que son, es expandir la gráfica de la función o trasladarla para un lado o para el otro. ¿Qué son las transformaciones lineales de la brela independiente? ¿Qué es lo que voy a tratar de explicar acá? Son transformaciones de la brela independiente, o sea, cambios de la brela independiente, o sea, reemplazar la brela independiente por una relación entre constantes y la x, o la brela independiente tal cual está. O sea, reemplazo de x por esto que te dije hoy, a x más b, donde hay b son constantes. ¿Sí? O sea, reemplazo de x por esto y me aparece una nueva curva, una nueva función. Bien. Esas son transformaciones de la brela independiente lineales. Transformaciones lineales. Cuando reemplazo de x por algo de estas características. Primer cosa a tener en cuenta. Presta atención. Lo que le va a pasar a la curva cuando yo me armo una nueva función, llamémosla g, que es la función original, pero evaluada en x, dividido, mirá lo que estoy poniendo, dividido 3, por ejemplo. Por ejemplo, vos decís, ¿qué está haciendo acá este tipo? ¿Por qué divide por 3? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué se mete esto? ¿Por qué no pone 3 por x? Que es más fácil. Bueno, porque lo pongo así, ahora te vas a dar cuenta por qué. Cuando vos haces esto, descartado que yo acá, si yo tuviera f de 8x, yo esto lo puedo escribir como f de x dividido un octavo. ¿Sí o no? Entonces tengo f de x dividido una constante. ¿Qué es lo que busco? Y ahora te voy a decir por qué. Volvamos al ejemplo. Por ejemplo, cuando yo tengo f de x dividido una constante, en este caso puse 3 para poner un ejemplo, lo que le pasa a la curva de g, o sea, a la curva de esta función, es ser muy parecida a esta, pero va a estar expandida en 3, en este caso. Si no es 3 y es 8, va a estar expandida en 8. Y si no es 8 y es pp, va a estar expandida en pp. ¿Sí? Eso pasa. Es una expansión en este número que está acá abajo. Una forma de interpretar esto es pensar que lo que hago es contraer el eje x en 3 unidades. Entonces, si yo al eje x lo contraigo en 3 unidades, la función se ve como si se hubiera expandido. O eso es una interpretación. O sea, vos miralo como quieras. La curva de g va a ser con esta misma forma, pero expandida en 3. Lo que significa es que cada valor importante o cada punto notable que yo vea de la función va a estar expandido en 3. O sea, que si antes cortaba en 1, ahora va a cortar en 1 por 3. O sea, 1 por 3 es 3. Va a cortar acá. Y si antes cortaba en menos 1, la va a cortar en menos 1 por 3. Porque estoy expandiendo en 3. O sea, va a cortar en menos 3. Acá. ¿Sí? Y en el medio qué va a pasar? Y bueno, puntos notables. Veamos puntos notables. El punto notable este estaba en 0. Pero el 0 lo corrí en 0 por 3. Me da 0. Así que se queda donde está. Y así con cada uno. Lo que va a pasar es que la curva te queda así. ¿Sí? O sea, esto vendría a ser el x y esta curva acá es g de x. ¿Sí? Este valor de corte acá sería 3. Porque 1 por 3 me da 3. Y esta es la variable de x. Eso es lo que pasa. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pensá lo siguiente. f de x, cuando lo evalúo en 1, me da esto de acá. ¿Sí o no? Cuando lo evalúo en 1, me da esta partecita de acá. Bien. ¿Qué x tengo que poner acá para que me quede f de 1? ¿No tengo que poner 3? ¿Sí? O sea, cuando pongas 3, vas a tener f de 1. Y f de 1 me tiene que dar esto. O sea, en esta nueva función, g, cuando ponga 3 acá, me va a quedar el flanquito este. O sea, en 3 tengo el flanquito. ¿Se entiende? ¿Está claro lo que pasa? Bueno, esto pasa. Y si en vez de 3 tenés otra cosa, va a ser otra cosa. Y si tenés un medio, por ejemplo, va a pasar lo mismo. Se va a multiplicar por un medio. Cada uno de los valores del eje. ¿Se entiende? Esto es una expansión, se le llama expansión, de la variable independiente, o del eje. ¿Está bien? O sea, que cuando tengo f de x dividido pp, cada valor notable del eje se multiplica por pp. Sin importar si es mayor que 1, menor que 1, positivo o negativo. No importa eso. Va a pasar eso. ¿Qué pasa si el pps que estoy acá es negativo? ¿Qué pasa si estoy en esa situación? Lo mismo. Cada punto notable se va a multiplicar por ese valor. O sea, por ejemplo, si yo me armara una nueva función que es f de x dividido menos 1, por ejemplo, estoy inventando. ¿Cómo es la gráfica de g? Y va a ser la gráfica de f expandida menos 1. ¿Qué significa? Que cada punto notable del eje se va a multiplicar por menos 1. ¿Y qué significa eso? Y que, bueno, este punto notable de la función original ahora se va a multiplicar por menos 1. O sea, este flanquito de acá no va a estar más en 1. Va a estar en 1 por esta constante de acá, que es menos 1 en este caso. O sea, va a quedar en menos 1. Y este punto de acá, este punto importante, ahora se va a multiplicar por menos 1. O sea, va a dar 1. O sea, va a quedar una cosa así. Eso es una reflexión. ¿Sí? Es una reflexión. La gráfica se refleja. Y si no fuera 1 y fuera 3, por ejemplo, como hoy, bueno, va a ser esto mismo, pero 3. Se va a expandir en menos 3. O sea, cada punto notable se va a multiplicar por menos 3. Eso es lo que hay que entender sobre escalamiento. O dilatación, o el nombre que le pongas. Cuando tenga f de x dividido por pp, cada punto notable del eje se va a multiplicar por pp. ¿Está claro eso? Eso es lo que pasa. Bien. En el siguiente video, aunque no lo creas, son varias partes, pero porque esto cuesta entenderlo, porque parece una pavada lo que estamos haciendo, pero lleva tiempo a entenderlo. En el próximo video vamos a ir un paso más. ¿Qué pasa cuando tenemos desplazamiento y cosas así? ¿Sí? Vale. Seguimos en la próxima parte. ¡Suscríbete al canal!